Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches, don Tomás. ¿Qué tal estamos? Con sueño, con frío, está lloviendo fuerte. No, no. Bueno, yo solo le preguntaba, así como estaba tranquilito, ¿verdad? Con su casita de café. No, no, no. Pero qué bueno que estemos, estamos con vida en lo principal, ¿verdad? Buenas noches. ¿Quién fue que habló? Perdón, Kelvin. Agregándome a la clase. Ok, excelente, Marlene. Bienvenido, Kelvin. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Por ahí todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? Por acá, mire, con frío, pero con el ventilador, ni modo. Así nos toca. Así nos toca. Permítame un momentito que estoy buscando la presentación, porque estaba, acabo de terminar con el grupo de la, de tablas dinámicas. Entonces, ¿qué tal con el ejercicio de ayer? ¿Lo finalizamos bien? ¿Algún detallito por ahí? No sé. ¿Quedó alguna duda de lo de ayer? Eh, no. Por mi parte, no. Ok, muy bien. Excelente. Fíjense que el día de hoy vamos a finalizar la semana con un bonito tema, ¿verdad? Siempre orientado a la, a las referencias, ¿verdad? A la búsqueda y referencias en Excel, ¿verdad? Así es que, me, eh, los invito a que me confirmen si ven mi pantalla de presentación. One moment. Estamos. Ya está. Ok, excelente. Muy bien. Quiero que, por favor, ah, bueno, esa es una indicación al final, a lo mejor se la doy al final para que no se asusten. Digo, para que no se vayan a alterar por ahí. Y Kelvin se pone ahí, ¿verdad? Ay, no, ¿qué nos va a decir el profesor? Ya estaba imaginando ahí el compañero Kelvin. Ya, ya, ya lo perturbó. Toda la clase. Mejor se los digo ya, ¿verdad? No, son bromas. Sí, ya, yo solo, ya, ya, ya. Vamos a hacer una actividad el día lunes. Oye, ya les voy a comentar todo. Ahí, el que más done, más puntos va a tener. No, son bromas. Eso. Así me dijeron en un curso, profe, ¿por qué no hace una actividad para donarle? Me dije, yo me quedo. No estaría mal a la idea, le dije. Pero por punto, me dije, ah, no, ahí sí, ya no, le dije. Sí. Ya querían, querían pasar con días, miren, van a creer. Eso es como son los muchachos hoy en día, ¿verdad? Pero bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, ¿verdad? Después de un momento jocoso por ahí. Vamos a ver el tema ocho y es la función índice. Esta me dio dolor de cabeza cuando la vi en Excel, pero no porque no la entendía. Hoy sí ya la entiendo y hoy se la voy a explicar mejor todavía. ¿Qué cómo me la explicaron y Kelvin se queda? Ya me retracto, dice el compañero. Bueno, el objetivo es aplicar el uso de la función índice para la ubicación de información. Vamos a conocer sus argumentos y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. E iniciamos puesto que la función índice. Vaya, se recuerdan, hemos venido trabajando con la función buscar, la función buscar v, la función buscar h y hoy nos topamos con la función índice. Y usted dirá, ¿qué? La función índice, fíjense bien, nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz, especificando el número de fila y el número de columna. Esta función también tiene dos formas. Tiene la forma matricial, ¿sí? Y la forma referencial, ¿sí? ¿Estamos? Vamos a ver la primera forma. La primera forma es la forma matricial. Esta recibe solamente tres argumentos. La matriz, el número de la fila y el número de la columna. Yo cuando doy este tema, siempre les, les, les da dolor de cabeza a mis estudiantes. No sé por qué, fíjense, la verdad. No sé por qué, pero cuando terminan de entenderlo, dicen, ah, por eso era. Entonces, ¿se recuerdan ustedes de, ah, de un elemento que se dibujaba así? ¿Alguien se recuerda? ¿En matemáticas se ve? El plano cartesiano. Correcto, el plano cartesiano, ¿sí? Fíjense bien, en el plano cartesiano nos decían que debíamos nosotros. Y que el niño, ay, señores, qué me he metido eso. No, miren, aquí nos decían de que teníamos una línea recta, ¿verdad? Todas eran, todas las, las, los elementos lineales eran una línea recta, ¿sí? ¿Verdad? En donde estaban posicionados ciertos, los números del uno en adelante, bueno. Y los, y los intermedios también, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo decía, ¿verdad? Un elemento que está en la posición uno coma uno, primero lanzamos una línea en el eje de las X y luego una en el eje de las Y. Y el elemento que se formaba, a eso le llamábamos coordenada. ¿Se recuerdan? Estoy dando clases de matemática los viernes, chicos, así que no te preocupen. Entonces, esta es la coordenada uno coma uno, miren, ¿sí? Entonces, esa misma ideología o analogía, la vamos a decir mejor, que vemos aquí con respecto a las posiciones, asimismo lo vamos a hacer con la tabla en Excel, ¿sí? Solamente que no vamos a usar, fíjense bien, ni E, ay, permítame, no vamos a usar ni este plano, ni este plano, ni este plano. Vamos a ocupar este plano de acá, ¿sí? Y otra cosa, este plano de acá es negativo, pero, y este es positivo, pero para nuestro caso, ambas van a ser siempre positivas, ¿ok? Pero es, como les digo, es la analogía que les estoy dando para que ustedes comprendan, ¿sí? Entonces, vamos a tener una tabla o un rango de valores y nosotros le vamos a dar como una coordenada a cada celda. Entonces, para acceder a la celda necesitamos el número de la fila y también el número de la columna, ¿sí? Y dándole toda la matriz, que en este caso sería todo el elemento de rango que tienen los datos, ¿verdad? Vamos a obtener un elemento, vamos a encontrar o nos va a dar como resultado el valor buscado, ¿sí? Dicho esto, ya ven que ya no es tan doloroso de cabeza, ¿sí? Así que, por eso les decía, al inicio cuando ven plano cartesiano, no sé por qué le tienen miedo, a mí me gustaba bastante eso. Y con la geometría encima, pero bueno, sigamos. Entonces, la matriz es obligatoria y es el rango de celdas que conformarán en ese momento nuestra tabla. Luego tenemos el número, el número de fila. Aquí dice que es opcional, igual el número de columna. Pero para mi criterio personal, las tres opciones son obligatorias. ¿Cómo vamos a saber buscar un elemento si solo le damos la fila? Imagínense que tengamos 12 columnas, tenemos 12 posibilidades. Así es que para mí estas se convierten en obligatorias, ¿sí? Y dice por acá, miren, algo muy, un detalle muy curioso. Tanto el número de fila como el número de columna comienzan con el número 1. No hay ni menos 5, ni un medio, ni 0.5. No, son números enteros positivos, ¿sí? Y ambos argumentos deben indicar una referencia válida dentro de la matriz. O de lo contrario, recibiremos un mensaje de tipo ref. ¿Cómo lo vamos a obtener ese error ref? Imagínense que su tabla es de 4x4. ¿Alguien sabe que es una tabla de 4x4? ¿Está bien? 4 columnas y 4 filas, ¿verdad? Correcto. Solamente que en la nomenclatura de Excel primero es fila y luego es columna. ¿Sí? Entonces, si usted en la referencia de búsqueda de número de fila y número de columna excede o se sobrepasa del 4x4, o sea, imagínese que pusiera un 6x5, ¿qué le va a dar como error? Uno de referencia. ¿Por qué? Porque la referencia, el número de fila y columna exceden los parámetros de la matriz original. ¿Sí? ¿Estamos? No sé si se comprendió este punto. ¿Sí? Es como el dicho que dicen, le estamos pidiendo peras al olmo, ¿verdad? ¿Cómo le va a pedir peras a un olmo? Si el olmo es ornamental, nunca le va a dar un fruto. ¿Sí? Igual acá. ¿Cómo le va a buscar en un área, en una fila 5 y en una columna 8, si solamente tiene 4 filas y 4 columnas? ¿Sí? A eso se refiere. ¿Ok? Y aquí tenemos un ejemplo, miren. Observemos que contamos con 4 meses, ¿verdad? Y 8 productos. ¿Sí? Y observemos que el rango de datos tiene un formato tabular con los diferentes meses del año. En este caso, de enero a abril. Entonces, me están diciendo, ahí abajo, en la celda B12, creo que en la celda B12, sí, que busquemos el producto 3 de febrero. No 3 de febrero. El producto 3 del mes de febrero. ¿Sí? Entonces, miren la función cómo se hizo. Veamos. Acá está la función. Miren. ¿Sí? Como es la forma matricial, sí, le establecemos. Iniciamos con el signo igual y luego la palabra reservada índice. ¿Ok? Luego abrimos paréntesis y le decimos cuál es la matriz. La matriz es toda esta, miren. En rango sería esta, B2, E9, miren. B2, E9, miren. ¿Sí? Ahora, este 3, ¿qué hacen? Me están pidiendo el producto 3. ¿El producto 3 en qué fila está? Producto 1, fila 1. Producto 2, fila 2. Exacto. Producto 3, fila 3B. Primero ubicamos la fila. ¿Sí? Lo que le decía Kelvin. ¿Sí? Y por último 2, pero 2, ¿por qué? Porque queremos el mes de febrero. ¿Y por qué sé que febrero sería 2? Ah, porque enero es la columna 1 y febrero es la columna 2. Entonces, si hacemos lo que hacíamos anteriormente, vean. La intersección me da como resultado lo que están viendo en este momento. 8.034, miren. ¿Sí? ¿Preguntas acá? En este caso, porque el ejercicio de la primera columna, de la primera fila, tienen enero y la otra tiene producto, no se toman en la matriz. ¿O es por obligación como en el valor H? ¿Vale? ¿En buscar H? No, aquí sí, ni se toma ni la columna izquierda, ni la fila superior, que aquí son la conformación de los datos como pura matriz. Solo la información, nada más. Solo la información. Así es. Aquí no tomamos en consideración, ah, es que la columna con los productos y los meses. No, no, eso ya no se considera parte de. Cada función tiene una nomenclatura, una sintaxis. Y hemos visto en algunos casos en donde con buscar H, con buscar V, perdón, tomábamos la columna del lado izquierdo, pero no la fila superior. Y con buscar H, sí, tomábamos la fila superior, pero no la columna de la izquierda, ¿sí? Y aquí es muy todo lo contrario. Aquí solamente seleccionamos el rango de datos con los datos respectivos, ¿sí? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Alguien más? ¿Hasta aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué dice el público? Sí, mejor hay que reír y no llorar, señores. Hay que reír y no llorar. Muy bien. Entonces, ya vimos nosotros la forma matricial, ¿sí? Aquí está una breve explicación. La vamos a leer. Nuria, no sé si me concede el honor de leernos este párrafo, por favor. Todo. Sí, por favor. En la celda de 12 tengo la función índice que me ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra en la fila 3 y en la columna 2 de la matriz B2EG. E9 es. Ah, E9 parece una G. E9 es un número, lo cual corresponde a las ventas del producto 3 en el mes de febrero. Es importante que observes que los números de fila y de columna que se pasan como argumentos a la función índice no son los números de fila y de columna de la hoja de Excel, sino de la matriz que se especifica como primer argumento de la función. Bueno, mira, ahí está la respuesta del compañero Kelvin, ¿verdad? No se tomarán, los argumentos son solamente los muy puros datos, ¿sí? Estamos. Entonces, ahí está la función que estábamos viendo en su formato matricial, ¿sí? Vamos a la siguiente y última forma. La forma referencial. La segunda forma de uso de la función índice en Excel es similar a la anterior. Similar. Pero con la diferencia de que en lugar de especificar una matriz, se pueden especificar más de dos matrices. Si usted va a trabajar con una matriz, obviamente usa la forma matricial. Pero si usted va a ocupar dos o más matrices, entonces debe de ocupar la forma referencial. Solamente una condición y es que las matrices deben de tener la misma constitución de forma. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo trabajo con una matriz de cinco por seis, la otra matriz también tiene que ser de cinco por seis. Cinco filas por seis columnas. Si no son de la misma, Excel nos va a dar un mensaje de error. Veamos. El primer elemento a solicitar es la referencia, ¿sí? Que en este caso serían las matrices, ¿sí? Pero hay una cuestión. Cuando lo veamos en el ejemplo, se van a dar cuenta cómo se construye la referencia en la forma referencial. ¿Sí? Luego tenemos el número de filas y el número de columnas como tal. Pero de ahí se pide el número de área. No es la de Estados Unidos, ¿verdad? Es la del número de área porque ahí, cuando veamos la de la referencia, ahí le voy a explicar lo del número de área, ¿sí? Pero es un número entero, ¿sí? Positivo, por cierto. Seguimos. Veamos. La referencia es obligatoria. El número de fila también. Bien, aquí dice que el número de columna y el número de áreas son opcionales, pero también considero que estas deberían de ser obligatorias, ¿sí? Ahora bien, si el número de fila y el número de columna indican una celda fuera de la matriz, recibiremos un mensaje de tipo REF. Entonces, lo que mencionábamos también en la forma matricial, en la forma referencial, también aplica. ¿Sí? Veamos el ejemplo. Modificando el ejemplo anterior, vamos a explicar cómo funciona esta función en su forma referencial. ¿Sí? Entonces, contamos con la siguiente tabla, miren, ¿sí? Revisemos acá un poco el contexto, ¿sí? Contamos con dos categorías, miren, ¿sí? Contamos con meses. Y contamos con que la categoría A tiene cuatro productos e igual la categoría B, ¿sí? Y vean, tenemos la misma cantidad de columnas y la misma cantidad de filas en ambos casos. Entonces, se cumple lo solicitado para usar la forma referencial, matricial, perdón. Pero, en este caso, vemos que son dos, son dos elementos distintos. Entonces, vamos a usar la forma referencial, ¿sí? Nos están pidiendo, fíjense bien, el producto 3 de febrero, ¿sí? El producto 3 de febrero. Pero ahora analicemos la función que les han, que han colocado, ¿sí? Sí, veamos. Quiero que intenten seguirme la línea de lo que voy a ir haciendo para que me entiendan un poco, ¿sí? Y no se me vayan enchibolados. Hago tripachuca aquí, ¿ok? Sí. Iniciamos colocando el signo igual y la palabra índice y abrimos paréntesis, miren, ¿sí? Ok, pero esto que está acá, señores, que es muy sencillo. El primer bloque que aparece acá o rango, este rango le pertenece al producto o categoría, perdón, a la categoría A. Miren, ¿sí? Mientras, ah, y se separa por coma, miren, y mientras que el siguiente rango, aquí le pertenece, le pertenece a la categoría B a esta zona. Miren, ustedes vean, C3, F6, este es C3, este es F6, miren. Luego está C8, F11, miren, ¿sí? Hasta ahí se ha entendido y cerramos paréntesis, miren. Y este primer elemento es el argumento ref. Si yo tuviera más categorías, iguales que esta, yo las puedo ir agregando aquí adentro, miren, de esta zona. ¿Sí? Estamos. ¿Se comprende esa primera parte? Ok, muy bien. Vamos con el siguiente valor. Después va un punto y coma, para ellos fue una coma. El siguiente es el valor 3. El 3 es el número de fila, perdón. ¿Qué producto me están pidiendo? ¿Qué producto? Producto 3. Entonces podría ser el, podría ser este o podría ser este, porque los dos tienen producto 3. ¿Sí? Luego dice 2. ¿Este 2 de qué es? Del mes que me están pidiendo. Correcto. Entonces, o podría ser este o podría ser este. Pero luego va el último número. Ese número, ¿qué me indica? ¿Cuál de las dos áreas estoy ocupando? ¿Sí? Y como le he puesto 1, el área 1 va a ser esta, porque yo la designé como primer elemento. Y este sería el área 2, miren. Pero no la estoy usando todavía, miren. Entonces, como le puse 1 aquí, entonces estoy ocupando la categoría A. Por eso aquí me aparece, miren, 8.034. ¿Sí? No sé si se entendió mi tripachuta, pero solo así se puede entender. ¿Sí? Si van conmigo en la vista, genial. ¿Preguntas? Miren, don Tomás, en San Francisco. Las matrices tienen que ir ordenadas. O sea, como hacia abajo o todas hacia un lado. No, no, no. La matriz, ahorita categoría A está por encima de categoría B, pero podría estar a la par. No importa. O sea, que ahí, digamos, el 1 que está al fondo, ¿no? Sería como el orden que la primera matriz que nosotros despojamos. Así sería, ¿no? Exacto. El orden que usted le da en las matrices es eso. Porque yo pude haber puesto C8, F11 primero, entonces ya no sería 2, sería 1. ¿Sí? Estamos. Y este ya no sería 1, sino que sería, sería 2. ¿Sí? Es, por eso les digo que hay que tener cuidado con esto, cómo lo declaremos, porque así vamos a recibir la información que necesitamos y no una información equivocada. Excelente, querido. ¿Preguntas? Miren que por eso les digo que las tripas chucas enseñan. ¿Sí? Veamos, ¿alguna pregunta? Hasta acá. ¿Sí? Esas serían las dos formas de la función índice, ¿ok? Y miren, aquí ya le cambiaron el número, miren. Bien, entonces aquí el producto 3 de febrero, pero sería ahora de la, de la categoría. ¿De qué categoría? Sí, correcto. Profe, disculpe, y hay una forma en que se puedan evaluar o mostrar lo de las dos categorías? ¿O vamos a trabajar una a la vez? Bueno, eso va a depender de la necesidad, Juan Carlos, porque por lo menos en este caso las estamos trabajando de forma individual para poder comprender las dos formas distintas que tiene la función índice. Pero si, por ejemplo, usted necesitara, no sé, qué sé yo, mostrar. Digamos, 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 perdón, me interrumpo, perdón, digamos que necesitamos producto 3 de las dos categorías de febrero. Producto 3 de febrero de categoría A y categoría B al mismo tiempo. Sí, entonces tendríamos que ingeniárnosla un poco para, para armar el procedimiento para la selección de ambos elementos y que nos dé de ambos elementos la respuesta, ¿sí? Muy buena pregunta, no se me había, no se me había cruzado por ahí esa opción, pero como le digo, Juan Carlos, en este caso me dicen producto 3 de febrero, pero ¿de qué categoría? Ah, ok. Ahí es donde está como la cuestión que usted me menciona. Ok. Porque yo le, yo le, yo le estoy diciendo, estoy entendiendo aquí que esta sería la categoría 2 o la categoría B, perdón, ¿sí? Y en el anterior era la, era la categoría A. Entonces, ahí es donde dependerá de la necesidad. Porque si estamos, la función índice es para búsqueda. Entonces, si yo voy a buscar de categoría A y categoría B el mismo elemento, yo me lo preguntaría dos veces. Hago doble búsqueda. Primero busco en la categoría A y luego en la categoría B. Sí. No sé si comprende mi planteamiento. Sí, sí, sí. Sí, porque vamos buscando algo más específico, ¿no? Exacto. Entonces, si ya ponemos dos elementos para hacer una doble búsqueda, como que, no sé, se sentiría como un poquitito complicado, no en el hecho de poderlo hacer, sino que en el hecho del planteamiento para poderlo mostrar. Pero de poderse sí se tiene que poner. Ok. Sí, gracias. Muy bien. Preguntas, ¿alguien más tiene alguna preguntita por así? Sí. Miren que esto, esto se está poniendo de pelo, ¿verdad? Sí. Interesante. Interesante. Me recuerdo a alguien que sale por ahí en, con Eugenio Derbez. Interesantes. Ay, perdón, me equivoqué de ejercicio, permítame. Por andar desgracioso. Veamos el ejercicio nueve. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver si se los dejo de tarea. Y si no, pues ya vamos a ver. Ejercicio número nueve. Vamos a ver. Ahorita se los, les comparto pantallas. Ay, espérame que está excelente. Excelente. Bueno, les voy a compartir el archivo ahí en el chat. Lo descargan, por favor. Sí. Y me confirman que lo tengo. Fíjense bien que en este ejercicio que les voy a dar, lastimosamente, digo lastimosamente, siempre he tenido el inconveniente que siempre los participantes me lo dan con error. O sea, siempre lo califico como con un seis o un cinco, porque no lo, no lo terminan. Sí, no lo terminan. Específicamente este ejercicio. Ok. Muy bien. ¿Me confirman si ya lo abrieron? Voy a ver si se los comparto en el chat también. De WhatsApp. Bueno, permítanme un momento. ¿Ya lo abrieron, chicos? Hola, hola. Yo ya. Ok. Ya, profesor, ya está ahí. Ok. Ahorita les comparto mi pantallita. ¿Dónde estás Excel? Aquí estás. Y me fijé en la de ustedes. Me dice que no voy a abrir cualquier cosa. Vaya, muy bien. Vamos a ver las dos formas. Sí, las vamos a hacer nosotros acá para que ustedes vean. Y les voy a dejar una tareita ahí para que despabilen un poquito la mente, ¿verdad? Si es que... Por acá estamos. Fíjense bien, es la misma tabla. Sí, es la misma tabla y son los mismos, los mismos datos, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Vamos a ver, haciendo el primero. Ah, quizás vamos a cambiarle. Sí, vamos a cambiar aquí. Y vamos a cambiar acá. Ok. Vamos a hacer estas dos. Cámbienlas, por favor. A las que les aparecen ahí. ¿Me confirman? ¿Me confirman? ¿Me confirman? Ya, profe. Ok. Muy bien. Vamos entonces a ver el primero, el primero, acá que estamos. ¿Sí? Vamos a colocar el signo igual y vamos a escribir la palabra índice. Miren. Lo vamos a hacer desde la forma matricial. ¿Ok? Lo primero que le vamos a dar de insumo es la matriz. Miren. Vamos a seleccionar toda la matriz. Aquí sería desde C2 hasta F9. Miren. Pero como esta es una tabla, me aparece de esta manera. Miren. Creo que a ustedes les va a parecer igual. ¿Sí? Si lo hacen con el mouse. Si lo escriben C2, F9, no hay ningún problema. Igual va a funcionar. ¿Ok? Luego punto y coma. Ahora, el producto es el producto 8. Entonces, es la fila 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Miren. Ponemos 8. Y luego, el número de columna es marzo. Es enero 1, febrero 2, marzo 3. Miren. Y cerramos paréntesis. ¿Ven? ¿Sí? Vamos a ver. Marzo 8. Ahí está. Miren. ¿Sí? Hagámoslo, por favor. ¿Sí? Veamos si ya les funcionó por ahí. ¿Sí? ¿Qué pasó, Núriela? ¿Qué le cambió el rostro? Sí, es que me dio ahí errores. Pero sí, ya. Ya vi el error. Es que invertí los datos. Ah, 8. 3, 8 le puse. Muy bien. Esto les tiene que dar como resultado. Miren. ¿Sí? Muy bien. No sé si se comprendió como el funcionamiento. Ahora vamos a hacer el siguiente, ¿sí? Estos dos lo van a hacer conmigo y los otros cuatro que están acá los hacen ustedes como tarea. Miren. ¿Sí? Vamos acá. El otro sería igual índice, miren. ¿Sí? Y lo mismo. Vamos a seleccionar la matriz. Miren. Vamos a decirle el número de fila, en este caso sería 5 y el número de columna 4, miren. ¿Por qué 5 y 4? Porque es el producto 5 que está en la fila 5. ¿Y por qué en la columna 4? Porque es abril, enero 1, febrero 2, marzo 3, abril 4, miren. ¿Ven? Abril producto 5, miren. 9,475. Ahí está, a ver. Preguntas acá con alguna de las fórmulas de las funciones, perdón. Estas recuerden que son de la forma matricial, ¿sí? Y las que tienen ahí que hacer son siempre de la misma forma matriciales. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta con respuesta a esa forma? Como les digo, ahí van a tener algunos otros elementos para poder practicarlo, ¿verdad? Como lo es el producto 1, nuevamente el producto 5, producto 7 y producto 8 otra vez. ¿Sí? Muy bien, y así como lo hemos venido haciendo de forma dinámica, también vamos a intentar hacer un poco lo que Juan Carlos preguntaba hace un momento, ¿sí? Juan Carlos, ¿estás todavía por ahí? Sí, 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 aquí estoy. Muy bien. Fíjense bien que para hacer una búsqueda más dinámica, vamos a venirnos para acá, o le vamos a poner búsqueda avanzada. Sí, necesitamos el producto, seleccionar el producto y también el mes, miren, ¿sí? Entonces, en el producto vamos a hacer una lista, miren, con los ocho productos y en el mes, la lista de los cuatro meses. Pero, miren, aquí a la par de mes, también he ocultado algo, yo siempre ando ocultando algo, miren, ¿sí? Hace fijar, ¿sí? Para los meses, como solo son cuatro, hice este sí anidado, que si en el mes aparece enero, que ponga uno, ¿qué sería uno? La columna uno, miren, si pone en febrero, sería la columna dos, porque febrero es dos, y así hasta marzo. Pero como si no selecciona enero, febrero ni marzo, entonces pondría cuatro, que sería abril, miren, ¿sí? Veamos, como no hay nada, pone cuatro, pero si yo selecciono enero, miren, pone uno. Bueno, si pongo febrero, dos, si pongo marzo, tres, y si pongo abril, cuatro, miren, listamos. Entonces, este número está oculto, vean, aquí está el número oculto, miren, y también oculté el número del producto, miren. Para que ustedes vean, este ni lo han visto siquiera ustedes, ven, ahí se los dejo de tarea para que lo analicen, miren, doble clic, miren. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Que si escoge el producto uno, sería uno, producto dos, dos, producto tres, tres, producto cuatro, cuatro, producto cinco, cinco, producto seis, seis, producto siete, siete, y si no ha escogido ninguno de esos, ocho. Miren, miren, veamos si funciona, producto uno, uno, enero, miren, enero, producto uno, veamos si funciona, aquí está, miren. ¿Sí? Vamos a ver el producto cinco de enero, producto cinco de enero, miren, si funciona, ¿sí? Entonces, copien esto, porque no lo tienen ustedes ahí, ¿verdad? Primero pongan esto, la lista. No sé si la lista les aparece. Revisen. Vale, entonces hagamos la lista que saldría de acá y los meses que saldría de acá. Pero estas dos sí tienen que estar ahí. Revisen. Están. Kelvin. Kelvin dice que sí, las dos. Kelvin. Sí, la dos. Ahora la voy. ¿Hola? Sí, 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 la dos aparece. La voy a colocar en blanco para que no me estorben y yo recordar que estas, esto no lo debo de eliminar. ¿Sí? Estamos. Y aquí en resultado, miren, la función es esa, miren, sin el arroba. Cópienla, por favor. Sí. Aquí vemos la función. Aquí vemos la función. ¿Ya le salió, Tomás? ¿Hola? Ya terminé, incluso hasta los otros que están arriba. Producto 1 de abril, 2 de enero, 7 de más. Ok, excelente. Muy bien. Entonces ya funciona esto, ¿verdad? 8, producto 8 de abril, 9,232. Ahí está, ¿verdad? Y con esto ustedes pueden generar cualquier búsqueda avanzada de un rango de datos. Miren, aquí lo que tiene que hacer cada uno de ustedes es analizar cuál le sale mejor. Si usar la función buscar, o la opción buscar V, o la opción buscar H, o índice. Pregunta, de las cuatro que hemos visto, ¿cuál consideran que es la más fácil? ¿Y cuál consideran que es la más difícil? A ver. Creo que buscar V es la más fácil. O la H, porque las dos. ¿Cuál es? No, no le entendí, Kelvin, perdón. Buscar V, o buscar H son las más fáciles, creo yo. No las sentí tan complicadas, ¿eh? Esto sí está. Está claro como la horchata, para que me entiendan, ¿eh? Ay, no, qué bueno era. No, no, no. Mejor no le hubiera dicho. Juan Carlos. A mí me ha gustado más esta, por la cuestión de las coordenadas. Que no hay que estar solo como, ah, buscar H solo por fila, o la otra por columna. Sino que esta es como más, no sé, la siento un poquito más fácil de recordar. Ok, muy bien, Carlos. Juan Carlos, aquí está la función. Perdón, Marvin, ¿alguien más? Patricia, Nuria. Y Patricia, perdón, y Nuria se queda. Ay, yo qué digo. Pues esta sí la siento un poquito más. Difícil. Como confusa. Ah, confusa. Ajá. O sea, yo me confundo porque, ajá, eh, tengo que, que interiorizar primero la fila, después la columna, y la columna. Exacto, porque si pone al revés. Estoy todavía en ese, en esa lucha. Una lucha interna. Sí, ya me voy a pasar. Ahí está, así está Kelvin, no se preocupe. No asombró. Patricia, ¿cómo siente usted esta función, o cuál ha sentido que tiene más, eh, nivel de dificultad? Sí, a mí me cuesta esto en relación a, a esta parte del producto. Esa parte no, me cuesta meter esa fórmula. Lo que sucede es que aquí, aquí producto es, eh, por decirlo así, ah, como un registro, ¿verdad? Entonces yo digo, estoy hablando del producto uno, sé que está en orden, entonces está en la fila uno, ¿sí? Y así sucesivamente. Esto podría cambiar por nombre de un vendedor, por el nombre, eh, no sé, de X o Y artículo, o sea, ahorita, como les digo, planteando esta posibilidad, así como está acá, ustedes pueden tener, eh, diversas formas, casi infinitas, de cómo colocar la información que les puedan dar a ustedes. Sí, pero así como dijo Juan Carlos, y yo apoyo lo que dijo el compañero, no porque, ¿verdad? Sí, pero sí, esta es la función que, aunque es un poco confusa, ¿verdad? Considero yo de que es mucho más fácil de evocar una búsqueda avanzada que en las otras. Entonces, siento que las otras tienen demasiados argumentos, imagínense, este solamente tiene el rango, la fila y la columna, y ¡sa! Se acabó, ¿sí? ¿Estamos? Seguimos con la siguiente parte, porque me hacen falta ocho minutos y no he terminado la segunda parte. Vamos acá, bajamos otro poquitistito, ¿sí? Y vamos a explicar acá, miren, igual vamos a hacer algunos cambios acá también. Vamos a poner aquí enero, y aquí vamos a poner abril, miren, ¿sí? Ok, hagamos ese cambio, por favor, también ustedes. ¿Sí? Me avisan. Aquí es donde dice Kelvin, que no mucho, pero no, Kelvin, practicándose, aprende bastante. Muy bien, ¿sí? Nos están pidiendo que en la categoría A encontremos el producto 4 de enero, mientras que de la categoría B nos están pidiendo el producto 4 de abril, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la búsqueda, miren, pero ahora lo vamos a hacer uso de la forma referencial, ¿sí? Vamos a invocar la función índice, ¿sí? Y ahora nos vamos con la referencia. Vamos a abrir un paréntesis más, miren, ¿sí? Y vean lo que voy a hacer. Voy a seleccionar primero esta parte, que es desde D20 hasta G23, suelto, presiono control y marco la otra parte, miren, desde D26 hasta G29, miren, ¿sí? Y suelto, miren, ¿sí? Y ahora cierro el paréntesis interno, miren, y esto que acabo de hacer, ¿qué es? Es escoger la referencia, miren, ¿sí? Aquí van las dos matrices, ¿sí? ¿Ok? Y como los escogí en este orden, primero la categoría A y luego la categoría B, la que escogí como categoría A es área 1 y esta es área 2, ¿estamos? ¿Sí? Luego de que ya escogimos esto, vamos con el número de fila, ¿verdad? Junte coma. El número de fila es, en este caso, como es enero, perdón, como es producto 4, perdón, sería la fila 4, miren. Y en la columna, como es enero, sería la columna 1, miren. Ahora vamos con el último punto y coma y aquí es donde cambia, miren. ¿Cuál de las dos áreas estoy trabajando, voy a trabajar acá? Ah, como es la categoría A, la categoría A fue la primera, entonces el número de área es 1, miren. Cerramos paréntesis y le damos Enter, miren, ¿sí? Y vean, enero, producto 4, miren. ¿Sí? ¿You understand? Hoy no está Sergio. ¿You understand? ¿O sí está Sergio por ahí? ¿Sí? ¿Les funcionó? ¿Elvin? Sí, 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 ya. Ok. ¿Patricia? Sí. Sí. Ok. Hagamos el siguiente entonces, pero ahora es con la categoría B. Lo voy a hacer a pie, lo iba a copiar y pegar, pero mejor no. Igual, miren. Índice. ¿Ven? La referencia, vamos a abrir un nuevo paréntesis. Y marco el primer área, miren. Suelto el mouse, presiono control y marco la segunda área y suelto mouse y teclado, miren. Y cierro el paréntesis, ¿Vean? Punto y coma. El número de fila sigue siendo el producto 4, entonces en la fila 4. Punto y coma. Ahora es abril. Abril sería que columna. La 4, miren. La 4, ya me acuerdé del don Francisco. Y por último, punto y coma, como D20, G23 es el área 1 y me están pidiendo, y en la categoría A, pero me están pidiendo la B. Si este es 1, entonces esta sería 2, miren. Cerramos paréntesis y le damos Enter, miren. Y veamos. Abril 4, miren. Sí. Sí. Preguntas. Por aquí les dejo 2, otros 4 ejercicios más, miren, para que los puedan trabajar, ¿Sí? Y puedan ahí debatirse eso, ¿Ok? Y eso sería todo lo que entregarían como parte de la tarea de la semana, de la última sesión de la semana 2. ¿Preguntas? Ya, ya, ya vi por qué que lo califica mal. Ese último cuadrito está, está medio complicado de los idiomas. No, 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 no es por esto. Este es, este es opcional. No, no es por eso. Vaya, miren. Le voy a proporcionar una guía. Esto para el que lo quiera hacer. Esto no lo voy a calificar. No, no, Kelvin. Lo que califico es estos. Y cuando me lo entregan en Excel, viene con error, lastimosamente. Ah, bueno. Yo solamente califico estos 4 y estos 4, o sea, 8, ¿Sí? Si los 8 están buenos, inclusive hasta reviso estos 2. Si los 10 están buenos, tienen 10. Por cada uno que falle, punto menos. Bueno, entonces, este que están viendo acá, ¿Sí? Se los voy a compartir en el grupo para quien lo quiera desarrollar. Si lo desarrollan, le doy un punto extra. ¿Ok? Y aquí está la guía con la que lo van a desarrollar. Miren. ¿Sí? Y aquí se usa la función índice y la función coincidir. Esta no la hemos visto. Y no viene en este curso, lastimosamente. ¿Sí? Pero por esa razón es que me maté haciendo esta pequeña guía de 4 paginitas. Y si lo hacen paso a paso, les va a quedar de esta manera. Miren. Fíjense bien. Si ustedes escogen una palabra, por ejemplo, amor, y luego escogen el idioma, se los va a poner en ese idioma. Miren. Es como un traductor. ¿Sí? ¿Estamos? Por ejemplo, la palabra salud en inglés es help. ¿Sí? Sí, el sí. La voy a poner en el grupo de WhatsApp. Aquí no lo voy a mandar. Entonces, esta guía, yo se la voy a compartir. ¿Sí? Es esta. Miren. Y está paso a paso. Créanme, lo hice tan minucioso. ¿Verdad? Que cuando hacen esta tarea los chicos, esto lo tienen bueno, pero lo anterior lo tienen mal. ¿Cómo la ven? Entonces, a mí me extraña, ¿verdad? Pero bueno, así somos los seres humanos a veces, pero en una sola cosita. Entonces, miren, esto es lo que les va a quedar ahí. El que quiera el punto extra. No es obligatorio. Yo solamente voy a calificar estas cuatro, estas cuatro y estas dos de acá. ¿Qué les funciona? Ah, y estas dos también, siempre las reviso. ¿Ok? Entonces, ya con eso, este, tienen la nota de este, de este ejercicio. ¿Sí? Pero si alguien quiere un punto extra, ahí está ese, va a estar esa guía para que la puedan desarrollar. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No. Bueno, entonces, si no hay pregunta, nos vamos a quedar hasta acá. Solamente quiero invitarlos, ¿verdad? A que realicen los laboratorios. Tienen hasta, o bueno, les voy a dar hasta mañana al mediodía, pero no más. ¿Ok? Tienen que entregar los laboratorios finalizados y haber aprobado el examen de medio curso. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Sí. A lo mejor no lo había, es como escuchado, digámoslo así, ¿verdad? Pero bueno, así es que nos vamos a quedar hasta acá, chicos. Solamente les deseo que finalicen ahí con éxito los laboratorios. Por favor, revisen siempre la barra de progreso, o la pestaña de progreso, perdón, para verificar que hayan sobrepasado la rayita del 80%. ¿Ok? Si ya la sobrepasaron, no hay ningún problema. Pero si no la han sobrepasado, hay que sobrepasarlo. Y el examen de medio curso. No se les vaya a olvidar. Voy a estar ahí pendiente, revisando la matriz. ¿Ok? Así que, sin más, nos quedamos hasta acá. Les deseo un feliz fin de semana largo, porque lo empiezan desde ahora. Así que nos vemos el próximo lunes. Hemos finalizado por hoy la mitad del curso. Así que, pasen feliz noche y bendiciones para todos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.